Aliens, esa segunda película que nos encantó a muchos y nos dejó fascinados y con ganas de más, claro, tuvimos más, obviamente las siguientes películas que nos dieron ya no exactamente fue de gusto para la mayoría de los fans, pero sin embargo años, muchos años después tuvimos Aliens Colonial Marines, un videojuego que a ver, pongámoslo como es, sí, tuvo muchos errores técnicos, estaba lleno de bugs, eso es innegable y en ningún momento se va a justificar, sin embargo, si hay algo a lo que este juego, a pesar de todo eso, tiene bien, es curiosamente la historia y bueno, más allá de eso también, esa ambientación muy bien hecha, que a pesar de que los gráficos no fueran de lo más deslumbrante, generaba mucho terror en sus momentos, pero a ver, a ver, Aliens Colonial Marines salió para la PC, para la Xbox 360 y la Playstation 3 por ahí de abril de 2013, pero vamos a empezar con el gameplay, obviamente es un videojuego de disparos en primera persona, de eso no hay duda, tenemos varios tipos de armas, desde escopetas, fusiles, rifles de asalto, pistolas, incluso durante el juego vamos a encontrar unas que se llaman armas legendarias, muy fuertes algunas, no tanto, claro, claro, de una vez les digo, también las armas tienen algunas, un segundo modo de disparo, pero para esta entrega se le agregó para algunas armas la opción de editar que se le va a equipar a la misma, obviamente solo podemos elegir una de entre cada categoría, pero lo suficiente para sentirla única, o dependiendo hacia lo que tú quieras utilizar en ese momento, lo bueno de esto es que lo podías hacer en cualquier momento, simplemente pausabas, organizabas y listo, ahora, también estas armas, aunque solo podías llevar tres armas, las cuales era para sacarlas rápidamente, en cualquier momento de la campaña podías editar cuál de esas tres querías cambiar para poderlas tener de uso rápido, muy útil, la verdad, también, teníamos, como no, ese sensor para detectar a los xenomorfos, curiosamente en este juego, teníamos que ponerlo a una mano mientras el arma la teníamos descansando, cosa que en otros juegos, casi siempre la tienen como en una esquina de la pantalla, y está casi todo el tiempo activada, y aquí no, aquí tienes que decidir entre ver cuántos xenomorfos hay, y estar siempre a la defensiva, eso es algo en lo que vas jugando, eso sí, también hay que tener cuidado con la vida, porque en este tenemos que ir cuidándola mucho, ya que, aunque tenemos tres barritas, si nos quitan una, ya no se va a regenerar, tenemos que encontrar un botiquín para volver a estar al full, y aparte tendremos que encontrar partes de armadura para tener el escudo completo al 100, ayuda mucho, eso sí, cuidado con los enemigos, ya que, si se acercan demasiado, te la van a romper casi al instante, otra cosa a destacar, aunque bueno, en su momento lo probé, ya hoy en día, la verdad no, pero era que el juego tiene la campaña en modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, e incluso de modo local de dos personas con pantalla dividida, algo muy bueno, la verdad, también eso sí, eso que les hablé hace un momento de que podías agregarle ciertas modificaciones al arma, durante la campaña vamos a tener un cierto nivel que ir obteniendo, con diferentes desafíos que vamos a ir en ciertos niveles, y que se van a ir desbloqueando, matando enemigos generalmente, para poder subir más rápido, esto hará que se desbloqueen más y más puntos, porque solo vamos a poder desbloquear un objeto con un punto, y esto va a ir poco a poco, no es difícil, de hecho, si haces muchos de los desafíos rápidamente, subirás muy rápido, también creo que funcionaba para el modo en línea, ahora, vamos con los enemigos, que te puedo decir, son los xenomorfos de toda la vida, obviamente, también agregaron otros tipos de xenomorfos, no tan exagerados, una que otra sí, por ejemplo, hay unos que se esconden, y te atacan velozmente, una vez que los detectas, otros que desde la distancia te lanzarán ácido, e incluso tendremos unas que serían pequeñas batallas contra jefes, que por cierto, esos diseños están geniales, he de admitirlo, y algo importante en esta ocasión, los xenomorfos son muy agresivos, pero exageradamente agresivos, claro, sé que tienen fallas en su inteligencia artificial, pero de ahí en fuera, casi siempre tienes que estar muy a la defensiva, y estar moviéndote, porque si no, te acabarán rápidamente, también tenemos otro tipo de enemigos, en este caso, los soldados de la Weyland Yutani, que obviamente ellos van a estar entre soldados normales, con armadura un poco pesada, con diferentes tipos de armas, vamos, un poco genéricos, pero ahí están, pero en general el enemigo mayor que el que vamos más a afrontar es el xenomorfo, eso no se pierde, de hecho, son muy contados, casi al principio y al final, donde vamos a estar peleando más contra los de Weyland, el resto ya casi va a ser con puro xenomorfo, ahora, quiero hablar del escenario y la ambientación, que aquí es donde este juego se lleva un diecesote, desde la nave del principio, hasta las ruinas de Hope, es increíble, a ver, yo sé que gráficamente no se verán espectacular, pero lo que nos entregaron es simplemente sorprendente, a ver, la nave del principio, aunque no es muy vasto lo que vamos a ver, está bien hecha en su momento, y vemos cómo se va degradando conforme va sucediendo la catástrofe, una vez llegando a Hope, esas ruinas, porque este juego está ambientado 17 semanas después de los sucesos de Aliens, es increíble ver cómo quedó el lugar, bueno, ya más devastado de lo que ya estaba, pero lo curioso es los pequeños detalles, porque si viste la película, te va a agradar, que en ciertos lugares vas a encontrar referencias a las cuales tienes que prestar atención, créeme, te va a encantar eso, muy bueno la verdad, pero esto es también acompañado con la atmósfera del juego, la cual créeme que en momentos es aterradora, y claro, a ver, en este juego vamos a ir casi siempre acompañados, es muy raro el momento en el que te toca estar solo, sin embargo, a pesar de eso, es curioso, porque ni así te sientes seguro, siempre estás al pendiente, te mantiene un estado de alerta constante este juego, porque no estás seguro de nada, de hecho, curiosamente, los momentos calmados de este juego son casi los más estresantes, porque como vas batallando, y cuando llega ese momento silencioso, tú crees que va a estar atacando, va a haber un enemigo, pero no lo hay, pero en la cabeza ya te metieron eso, y eso es increíble, eso me encantó, muy bueno la verdad, claro, a ver, aquí quiero aclarar algo, me quiero ir al juego de Alien vs Depredador, que salió unos años antes, muy buen juego por cierto, para el Xbox 360 y la Playstation 3 igual, en el cual, al controlar al personaje del marine, él sí iba solo completamente, muy pocos eran los momentos en los que él combatía al lado de otros marines, pero sí se sentía la ambientación muy terrorífica, en este juego también, pero claro, puede que se vea un poco afectado, debido a los problemas de los enemigos a veces, más que nada, que a veces atoran en algunos lugares, o que por ejemplo, tus compañeros desaparecen, o se atoran, o de repente aparecen como si nada a un lado tuyo, pero quitando eso a un lado, la ambientación es sorprendente, no te lo niego para nada, muy bueno, mantiene esa esencia de la segunda película, esos momentos de acción, pero siempre teniendo ese temor de lo que pueda salir, de lo que pueda aparecer de repente en alguna esquina, debajo tuyo, por arriba, es increíble, lograron transmitir esa sensación de la película hacia este videojuego, y eso está muy bien, y me agradó mucho, claro, yo sé que las personas, normalmente, sobre todo si no conocen esta saga, y lo juegan como un simple juego, obviamente, pues van a decir que, pues el juego es malo, con gráficos horribles, pero, vamos, el juego está acabado al 100%, de hecho tiene un DLC, y funciona hasta cierto punto bien, hay gente que le agrega mods para mejorarlo, y eso está muy bien, ahora, vamos a hablar un poquito de los personajes, que, en este caso, nuestro personaje es Christopher Winter, que, no es un personaje mudo, sorprendentemente tiene voz y decisiones propias, y eso me encanta, cosa que en Alien vs Depredador, no pasaba, básicamente el personaje ni siquiera habla, también tenemos a Peter O'Neill, a Cruz, a Bishop, que, de hecho, se siente el equipo, se sienten muy unidos, eso me encantó, te interesan los personajes, créeme, muchísimos juegos, sobre todo hoy en día, ya quisieran, un poquito, que te interesara alguno de sus personajes en esos superjuegos de 200 horas, que no sientes nada, pero aquí, sí, te importan, incluso, hasta los que vas rescatando poco a poco, eso es increíble, la verdad, no lo voy a negar, como es posible que este juego, a pesar de todo lo malo que tiene, haya hecho mejores personajes, que muchísimos juegos de hoy en día, en serio, los dejan en ridículo, pero bueno, miren, lamentablemente, sí, el juego, pues salió mal, pero al final del día salió completo, con todo y errores, pero salió, que ya después medio los fueron arreglando, no del todo, pero, hay gente que ha sacado parches, mods, para dejar que el juego funcional, y eso se agradece mucho, por si lo quieres probar, dale una gran oportunidad, no te vas a arrepentir, de hecho, es un juego que, aunque no dura mucho, unas 5 a 6 horas máximo, te va a entretener, créeme que te va a entretener, y más, si te gustó las películas, las dos primeras, créeme, te sorprenderá todo lo que te tiene que contar este gran juego, y bueno, yo voy a contar la historia de este juego, así que, denle like, suscríbanse, comenten allá abajo, ahí tengo el botón de super gracias, y las membresías activadas por si quieren apoyar el canal, ahora, para los que se quedaron, sigamos con la historia, el juego, inicia con una transmisión enviada desde el USS Sulaco, poco antes del final de Aliens, mostrando al cabo Hicks, el cual nos manda una señal de auxilio, 17 semanas después de los acontecimientos de la segunda, la nave hermana del azulaco, la USS Sephora, llega al LB-426, para auxiliar y rescatar a los supervivientes del azulaco, el oficial Armando del Capitán Cruz, despierta a los últimos marines que se encontraban en criostasis, entre los cuales se encuentra nuestro protagonista, Christopher Winter, quien es enviado por Cruz para auxiliar al equipo de avanzada, sin embargo, al poco de entrar, ocurre en explosiones y sucesos que no son normales. Cabo Duane Hicks, código de llamada de auxilio TQ4048215E9. Mi unidad ha sufrido demasiadas bajas en LB-426 y solicito ayuda urgente a bordo de la USS Sulaco. Supervivientes, dos humanas, una de ellas una niña, un sintético muy dañado, y yo. Consideren a todos los marines en LB-426 muertos en combate. Repito, todos los marines en LB-426 han muerto en combate. Día de los 420hetero 121, una de ellas. Id despertando, Marines. Esto no es un simulacro y no estáis en Kansas. ¡En pie, Marines! Para los nuevos, yo soy el Capitán Cruz y vosotros sois la tripulación de la USS Sephora. Estamos aquí por una llamada de auxilio enviada hace 17 semanas por la USS Sulaco. La unidad Rhino-2-3 fue de avanzada y encontró fuerte resistencia. Vosotros sois el último batallón que quedaba en los criotubos, así que no os quejéis si os dejamos dormir hasta tarde. Os quiero listos para el combate en el hangar en 20 minutos. Nombre y rango. Cabo Christopher Winter, batallón 118 a bordo de la USS Sephora. Cabo Winter, voy a enviar a Rhino-2-1 para que ayude a 2-3. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien, capitán. Pero me preocupan los del 2-3. Pues muy bien, porque vas a tener que acompañar a Rhino-2-1. Señor, están buscando el informe de vuelo de la Sulaco. A ver si nos enteramos de qué ha pasado. Señor, ¿qué ha pasado allí? Que la cagamos. Atención, tripulación de la USS Sephora. En estos momentos, Rhino-2-1 y Rhino-2-3 están intentando esclarecer la situación en que nos encontramos. No abandonamos a ningún marine. En las próximas dos horas, enviaremos naves de transporte para ayudar a evacuar bajas de la USS Sulaco. Señor, la Sulaco fue vista por última vez sobre Fury 161. ¿Qué hace en este planeta? Deliente Reed, gracias por la interrupción. No sabemos cómo ha llegado esa nave hasta aquí. Ahora solo importa quién está matando a nuestros marines. Es una situación de alto riesgo. Os daré más información en cuanto la tenga. ¡Preparaos! ¡Empieza la caza! ¡Lealtad! Escúchame bien. Lo que necesito es información. Ni héroes ni tonterías. Quiero que me cuentes lo que veas. Infórmame de todo. Así sabremos a lo que nos enfrentamos. Comprendido. Informe a Rhino-2-1 de que estoy en camino. ¡No! Winter, ¿qué demonios ha ocurrido? Ryder 6-5, ¿estás ya en el aire? ¡Explosión por descomprensión en la Sulaco! Al habla Ryder 6-5. El corredor está perdiendo aire. Está jodido, señor. ¿Jodido? Ryder, ¿puedes ser más precisa? Tienen 20 minutos hasta que se destruya por completo. Ciérrenlo. Winter, ya has oído a la dama. Cuando llegues al otro lado, lo cerramos. Prosigo hacia la Sulaco. Winter, corto. Ya en la Sulaco, Winter se encuentra con el soldado Neil, quien trata de auxiliar a varios marines. Pero, sin embargo, proceden a buscar al resto de soldados, por el cual tienen que pasar por un hangar, donde se toparán con los primeros xenomorfos. Luego de eliminar a varios xenomorfos y liberar a Case, reciben la orden de volver a Sephora. Pero, lamentablemente, Case tenía un parásito y, lamentablemente, estalla su cuerpo. Sephora 1, aquí a Neil. Tenemos bajas y varios heridos. Necesitamos un médico urgentemente para los marines de Rhino 2-1. Negativo, 2-1. Esa explosión ha afectado a la escotilla presurizada. Usar el corredor sería arriesgar más vidas. Esperad y estabilizad a los marines. 2-1. ¿Cuál es el estado de 2-3? Winter, así que también te han mandado a este infierno. Saca tu sensor de movimiento y dime qué recoge. Pues a vosotros dos y... Detecto a 2-3 hacia el sur, al pasar el hangar. Supongo que eso es ingeniería. ¿Se mueven? No. Espera. Detecto una señal no identificada. Algo se está moviendo. Mierda. Sephora 1. Parece que 2-3 están manteniendo la posición. ¿O están muertos? Estamos detectando movimiento no identificado en esa zona. Puede que estén siendo atacados. ¿Qué? Acá me pasa en la boca. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Winter. Usa tu soldador y sécame de aquí. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sephora 1. Aquí Winter. He encontrado a Kiss de la unidad Rhinos 2-3. Aquí hay algunos cuerpos, pero no están todos. Faltan uno o dos marines de Rhinos 2-3. Están muertos. Y guardan. Ha muerto. Aguanta. Ya casi está. Winter reúne a los supervivientes y dirigíos al hangar con el resto de 2-1. ¡No habráis fuego! Aquí Kiss de la unidad 2-1, señor. Nuestra misión era recuperar los datos de vuelo. Espera, suraco. Muchacho, esa misión se ha terminado. Reagrupaos y... Tenemos que saber qué ha pasado. Solo hay que encontrar ese informe. Con el debido respeto. Señor, mi escuadrón. Con el debido respeto significa que te calles de una vez y sigas mis órdenes. ¡Cambio! A la mierda las órdenes. El informe de vuelo está cerca. Lo cogemos y vamos con Rhinos 2-1. O'Neill, ¿sigues ahí? Joder. ¿Venís ya de camino o qué? No. Danos 10 minutos para encontrar el informe de vuelo. Los marines no van a morir en vano. 2-1, nos largamos de aquí. El informe de vuelo se dirige a la Sephora. ¡Lo logramos, muchachos! Unidad reino, moveos, moveos. Winter, ¡vamos! ¡Dame la mano! Hemos perdido el informe de vuelo. Kiss lo llevaba encima. Se ha ido todo a la mierda. Bueno, al menos nosotros estamos vivos. De ahí, conjunto Nils, se encuentran con Bella. Los cuales logran llegar al hangar, donde deben abrir la compuerta para que los refuerzos de la nave puedan entrar. Lo cual logran por un pelo. En su trayecto, los marines no solo deben enfrentar a los xenomorfos, sino que ahora a unos mercenarios, los cuales desconocen de dónde han salido. Así que Nils, Bella y Winter tienen que adentrarse en la nave para poder escapar del azulaco, ya que se encuentran las últimas. Sephora 1, enviando imágenes en directo. Está claro que esto no es tecnología de los marines. Tiene el logo de Weyland Yudani. ¡Joder! ¿Qué? Todo está fechado y datado desde que recibimos la llamada de auxilio de... ¿Cómo se llamaba? Cabo Hicks. Señor, al habla 2-1, ¿qué piensa de todo esto? ¿Hay alguien más en esta nave, señor? Bishop está enviando una señal a Wey Yu. No podemos perder el tiempo jugando a los detectives. Volved al muelle de carga. ¡Corto! Dios, estamos jodidos. Sephora 1, al habla Bella, de Reino 2-3. ¿Me recibe? Hazte claro, 2-3. ¿Cuál es tu estado? Cuando me desperté, no podía respirar. Tenía una araña cubriéndome la cara. Está muerta, señor. Me separé de la unidad. ¿Sabe qué les ha pasado? Creemos que han muerto. Lo siento mucho. Los supervivientes de Reino 2-1 se dirigen al muelle de carga. ¿Puedes llegar hasta allí, 2-3? Garnet. ¿Qué es? Estoy demasiado confusa como para pensar, señor. No sé si sabré llegar allí. Inténtalo. Vuelve aquí con vida. Eres todo lo que queda de Reino 2-3. Corto. ¡Bella! ¡Bella! ¡Venga, joder, que soy yo! Dios mío, Bella. ¿Era eso lo que tenías en la cara cuando despertaste? ¿Seguro que estás bien? Estaba ya muerto, Neil. Estoy bien. Me lo quité de encima al despertarme. O sea, que no me pasará nada. Me alegro de ver caras conocidas. Igualmente. Están atacando a la Sephora y nosotros vamos a desconectar el sistema de armamento. ¿Seguro que estás bien? O'Neal, estoy bien. Deja de darme la vara. Venga, en marcha. Sephora 1, al habla Winter. Hemos rescatado a Bella de Reino 2-3, pero las tropas de Will and Yutani nos están disparando. Vamos hacia el puente. ¿Cuál es la ruta más rápida? Winter, cruzad ingeniería y usad el rail de servicio. Recibido, Bishop. Avanzando hacia ingeniería. Iremos informando regularmente. Abre esa puerta, Winter. Hank, hemos llegado al puente. Lo conseguimos. Demasiado tarde, muchacho. Señor, ¿de qué me está hablando? Estamos aquí. Suraku 1, rey, rey, rey. Reactor en estado crítico. No podemos... Lo siento, señor. Nos ha sido imposible. No... Atención a todo el personal aquí. Suraku 1. Para lograr salir, hay que activar varias cargas y hacer que la nave logre salir con los supervivientes. Una vez que lo consiguen, salen disparados hacia el espacio, pero es golpeada por un escombro de la Sephora y hace que se precipite hacia el LB-426 cayendo cerca de la colonia Hope. Una vez recuperados del choque, Cruz dirige a su equipo hacia lo que queda del complejo y dentro de la colonia, los supervivientes de Sephora instalan una base de operaciones. ¿Estado? ¿Estado? ¿Ahí? Sí. Recibido. ¿Winter? Estoy aquí. Recibiendo informe de situación. Suraku 1, aquí Winter. ¿Me recibe? Cambio. Suraku 1, ¿me recibe? ¡Maldita sea! Winter, aquí Suraku 1. Me alegro de volver a oíros. Señor, llegamos al puente, pero demasiado tarde. Muchachos, ya no podéis hacer nada. Se acabó. Hemos decidido evacuar a Suraku. Raider 6-5 se estará esperando, pero por lo que más quieras, no lo hagáis esperar. Corto. ¿A qué distancia estamos de la noche? ¿Te lo digo en metros o en el número de cosas que quieren matarnos? ¿Es el mismo número? Unos 400. Unos 400. ¡Enfrazando las cargas! Motores preparados. Todos a salvo. Una vez después. ¡Joder! ¡Santo Dios! ¡Sácanos de aquí! ¡Queréis cañaros ya! ¡Joder! ¡A la planta, Raider 6-5! ¡He perdido el motor 2! ¡Mainade! ¡Mainade! ¡Raider 6-5 cayendo! ¡Repito! ¡Raider 6-5 está cayendo! ¡No! ¿Por qué me miras así? Díselo. ¡Que me diga qué! ¿Qué cojones ocurre aquí? Al despertar con ese xenomorfo... Ya os lo dije. Estaba muerto. Me encuentro en perfecto estado. Tenía una apariencia óseo de color orantecino como una araña con cola. Sí, me dolía un poco la garganta. Pero ya no. Vela, vas a morir. ¿Tú cómo lo sabes? Eso le pasó a Chris. ¿Cuánto me queda? Horas a los últimos días. Voy a vomitar. Avanteos. Hay una colonia llamada Hadley's Hope, no muy lejos de aquí. Bueno, lo que queda de ella. Las transmisiones en onda corta no funcionan aquí abajo. Tenemos que reunir a los supervivientes del asolazo. ¿Qué le pasó a la colonia? Al parecer, el procesador atmosférico explotó con la potencia de una bomba de 40 megatones. Nos suena muy esperanzador. Es todo lo que sabemos. En marcha. Señor, ¿va a decirme qué tienen que ver los de Weiju con todo esto? Podemos decir que los marines colombianos de los Estados Unidos estamos en guerra con Weyland-Yutani. Otra cosa, señor. ¿Qué sabe de los marines que enviaron aquí hace 17 semanas? Lo mismo que tú. Dos escuadrones completos con un representante de la Weyland-Yutani y una civil. La civil, una social oficial llamada Ripon, un soldado llamado Higgs y una ninja, escaparon del planeta y llegaron al asolano. Llegaron a Fury 161 en los criotubos. ¿De veras cree que Weyland abordó la nave y la trajo hasta aquí? ¿Para qué iban a hacer algo así? No tiene sentido. Una vez en la base de operaciones, Cruz ordena a Winters y a O'Neal preparar el lugar para mantenerlo seguro. Sin embargo, nada es lo que parece y solo va a ser un caos durante toda su estadía. Ahí Winters, mientras limpiaban el área, cae a las alcantarillas donde se topa con una criatura, la cual es muy extraña y tendrá que huir hasta poder ver cómo poder derrotarla. Y también tiene que rescatar a Bella y a Raid. Muy bien, muved el culo y venid aquí. Bishop y yo nos quedaremos realizando diagnósticos a todos los sistemas operativos. Bella y Raid se dirigirán a la torre de comunicaciones y establecerán una transmisión a todos los marines. Llamadlos y traedlos de vuelta. Señor, me gustaría ir con ellas. ¿Puedo proteger? Tranquilo, canijo. Winter y tú vais a explorar el perímetro del complejo y coloquéis sensores de movimiento que podamos controlar desde aquí. Aló. De acuerdo, señor. Retargamos el generador cuando desviamos la corriente a la cantina. Raid y Bella no sabemos nada. Es esencial que reactivemos esa torre de comunicaciones y contactemos con los demás marines. Solo si lo dudaremos mucho. Hay un túnel de acceso que os llevará directamente a este tiempo. Conil, Winter, lleváos las marcas. Traed a las chicas de vuelta. Si vais por el alcantarillado, llegaréis hasta la torre de comunicaciones. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Esta? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos. 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 Ahora sé cómo se sentía, Kiss. ¿Me recibe alguien? Al habla Winter. Estoy en un apuro y no sé dónde estoy. Vamos, maldita radio. Winter. Joder, tío. Pensaba que estabas muerto. ¿Cómo es que sigues vivo? Acabo de quedarme sin munición matando a un par de bichos. He bajado a los túneles a ver si te encontraba. ¿Y ahora qué hacemos? Se me cayó el sensor en el ascensor. Úsalo para reunirte conmigo allí. Date prisa. Busca una salida. ¡Esterkin! ¡Esterkin! ¡Sella la puerta con las bases! ¡Sella todas las puertas! ¡Sella la puerta con la puerta con la puerta! ¡Ahora sí! ¡Nos queda poca munición! ¡Estábamos a punto de tirar piedras! Tranquilo, Ingenio. Reorganicémonos y vayamos a por ella. No abandonaremos a nadie. Nos separamos. Ella estaba en las células de combustible cuando corría el cobertito. Seguidme. Intentarás envolverla a ella primero. Tenemos tiempo. Gracias. ¿Pero qué? ¡Tenemos compañía, chicos! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡¿Pero qué demonios estás haciendo?! ¡Vuelve a operaciones! ¡Vamos, Vela! ¡Mueve el culo! ¡Vela, corre! ¡Vamos compañía, chicos! Parece que las balas no sirven. Veamos quién va a arrestarle con Conner. ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Me alegra encontrarte con vida, O'Neal. ¿Qué te alegras? De ser por ti le hubiéramos dejado tirado. Bel, ¿qué es lo que dices? Discutimos. Intentó tirar de rango y darte por muerto. A ver, calmémonos. Estaba asustada. Solo soy piloto, pero como teniente debía tomar una decisión. No abandonamos a ningún marine. Eso importa más que el rango. ¿Eh? ¿Podemos dejar esto para luego? Bela, no podemos arriesgar la vida de varios marines para salvar a uno. Sé por lo que estás pasando, pero cuesta confiar en alguien que va a morir dentro de unas horas. ¿Pero qué coño dices? ¿Sabes qué? Esta bala me la estaba reservando para mí. Tranquila, tranquilízate, vamos. Baja el arma. Tranquila. Bela, baja el arma. Acabas de apuntar con un arma a un superior. Tus órdenes eran que te metiera una bala en la cabeza. Llegado un momento. ¡Ya basta! Volvamos a operaciones, ¿de acuerdo? ¡Pítase! Sulaco, aquí 3-3. Hemos recuperado a unos marines tras activar la torre de comunicaciones. Volvemos hacia nuestra posición. No podemos más. Una vez derrotada la criatura y regresado a la base, se encuentran con que los de Weyland-Yutani también están en el planeta. Los marines, después de avanzar y luchar contra xenomorfos, se dan cuenta que hay una base muy amplia de la mismísima compañía. Pero claro, esta está bien protegida y no será tan fácil moverse. Al adentrarse más en las instalaciones de Weyland, Cruz les informa a los soldados que hay un marín cautivo y que, sin embargo, tienen que encontrar la manera de rescatarlos. Obviamente esto no será sencillo y lo llevará a una pequeña incursión, enfrentándose a varios enemigos en el proceso. Estas son unas circunstancias realmente excepcionales para todos. He perdido a 300 marines. Así que creedme si os digo que lamento todo esto. Reed, Bella, enterrad el hacha de guerra y prosigamos. Pido permiso. Cállate. Tomaste la decisión correcta y lo sabes. La conversación ha terminado. Vosotros dos, venid aquí. A ver, este par de cretinos quieren que autorice una incursión suicida en las instalaciones de Weyland-Yutani. Con el fin de intentar sacarte esa cosa del pecho. Demasiados marines han desaparecido. Le damos muy pocos. Señor, si pudiera explicarle... Pienso autorizarla. Con una condición. Señor. Hay una lista de todo el personal en esas instalaciones. Conseguidla. Tenéis mi permiso para iros. Sí, señor. Gracias, señor. En Hadley's Hope hay una base de todoterrenos. Llevaos uno y aseguraos de volver con vida. Todos. Pido permiso para acompañarlo, señor. Denegado. Quiero ir. Y yo quiero que mi piloto siga con vida para sacar a cien marines de este planeta. No tenemos más que hablar. No tienes que probar nada. Saca a todo el mundo de aquí para que podamos acabar con Weyju. Solo mantente con vida. ¿Funciona esa cosa? Eso quisiera saber. Es bastante viejo como para considerarlo retro. Pero funciona. Encuentra esa lista, O'Neal. Nunca dejaré de sorprenderme. He encontrado la lista. Ha sido mucho más fácil de lo que me esperaba. Un momento. ¿Qué? Aquí hay una identificación de un marine. ¿Tienen a un marine? ¿A quién? Dase la cruz y que lo averigüe él. Capitán, ya tenemos la lista. Se la enviamos por una frecuencia de relay y nos vamos para las instalaciones. Recibido, Winter. Buena suerte con vela. ¿Estáis oyendo eso? Una nave de transporte. Habremos llamado la atención al restablecer la corriente. Aquí no pueden vernos. Pero debemos irnos. Ahora. Si haces el más mínimo ruido, te reviento los sesos sin pensármelo dos veces. Si me has entendido, asiente, gilipollas. Bel, túmbate en la mesa. Le atacó uno de esos abrazacaras y le dejó una cría dentro. ¿Cómo se la sacamos? No. No se puede. ¡Respuesta equivocada! Por favor, por favor, por favor, por favor. Créame. Ya hemos intentado extraer embriones. O'Neil, deja que hable. Está bien. El embrión extrae del anfitrión los nutrientes necesarios para formar una placenta. Pero no es como las humanas. Su placenta se agarra a todos los órganos del tórax como una semilla echando raíces. Aunque pudiera extraer el embrión, la placenta es como un cáncer. Los órganos dejan de funcionar uno a uno. Y entonces, el anfitrión muere. O'Neil, no puedo. ¿No tenéis calor? Eh, eh, ven. Eh, canijo. Tranquila. Tú... Cierra los ojos. Salvada ese marine. Me lo prometiste. Saca a todos de este planeta. Lealtad hasta el final, Bel. ¡Lua! Teníamos un pacto. Tsunako 1. Aquí 2-1 con noticias. Cambio. O'Neil, joder. ¿Dónde os habíais metido? ¿Qué ha pasado con Ela? No lo conseguimos, señor. No hemos podido terminar la misión. El... El sujeto no ha sobrevivido. Solicitando directrices para la misión de rescate del rey. Cambio. ¿Estáis seguros? Denos las malditas órdenes, señor. Entendido, 2-1. Están transportando al marine al interior del complejo en un blindado de la Weyland-Yutani. Desactivad temporalmente el módulo energético para crear una distracción. Que no os maten. No se lo prometo. 2-1, cambio. Un único que me sale con Bel. Dios mío. Está viendo esto, señor. Afirmativo, Winter. La imagen es débil. ¿Qué demonios es eso? Es débil. Repita eso, O'Neil. ¿Has dicho reina? ¿Cómo lo llamaría Oscar? Está poniendo huevos. ¡Se está soltando! ¡Dispára acá! ¡Dispára acá! Después de combatir contra varios enemigos, Winter y O'Neil logran rescatar al marine cautivo. Sin embargo, O'Neil sospecha de Cruz y al llegar en el APC a Hope y reagruparse con Cruz, exige que le digan la verdad, que quién es ese marine, y descubren que es el cabo Twain Hicks, quien no murió, sino que fue capturado por Weyland para averiguar lo que sabía de las criaturas, dando a entender que era otro el que estaba en el criotubo, y mencionándoles que hay una nave para poder escapar de ese planeta. Sin embargo, ahora tienen que dirigirse a rescatar a otros marines que están en problemas. Capitán, ¿está viendo esto? Adelante, señor. Tienen una nave supralumínica. Es nuestra vía de escape. ¿Hola? ¿Capitán? ¿Dónde el demonio se ha metido? Él ya lo sabía. ¿Qué? ¡O'Neil, tenemos que irnos! Cruz, estaba al tanto de este maldito traidor antes de autorizar la misión. ¡Vela, era un pretexto! ¡O'Neil, entra en el puñetero blindado! Capitán, al habla 2-1, vamos con el prisionero. Tiene usted mucho que explicar, señor. Algo va mal. Parecían muy cabreados con usted. ¿Tienen algún motivo? Sí. ¿Quién es? Muchacho, ten cuidado con lo que haces. ¿Sabía usted lo de la lista? Ibai a ir de todas formas. ¿Sabía que Bella iba a morir? ¿Hiciéramos lo que hiciéramos? Sí. Tú también lo sabías. Muchacho, estaba claro que nada ni nadie en el mundo hubiese podido evitar que intentaseis salvarla. Baje el arma. Bárgana. Hemos arriesgado la vida por sacar a este tipo de esas instalaciones. Dejemos a un lado que nos ha mentido. ¿Por qué cojones le importa tanto a ese marine? ¿Qué le pasó en la suraco? No me mientan y se le ocurra mentirme. Quítale la bolsa ahora mismo. ¿Y este quién cojones es? Genial. Otra vez aquí. Soy el cabo Higgs, de la USS Sulaco. La Weyland-Yutani me ha retenido y torturado durante meses. Le dían información. Bicho. ¿Estás vivo? Soy otro bicho. ¿Cómo es posible que estés vivo, Higgs? Te declararon muerto en acto de servicio hace 14 semanas. Virimos hasta aquí por tu llamada de auxilio. Ojalá no lo hubierais hecho. ¿Qué información les has dado a cabo? Nada que no fueran averiguar por sí solos. Lo justo para seguir con vida sin revelar demasiado. Capitán, ¿a quién hemos rescatado? Cuando nos enteramos de lo de Higgs, ya era demasiado tarde. La verdad, no tenía la menor esperanza de volver a veros con vida. Siento lo de vela. No sabes cuánto. Han tenido a un prisionero semanas en esas instalaciones. La Weyland-Yutani tiene una nave supralumínica. Y yo tengo que cumplir mi deber con los otros 100 marines y sacarlos de esta roca. Dese prisa, señor. La última nave supralumínica despegará pronto. ¿Sabes los horarios de las naves? Sé mucho más que eso. Señor, dos escuadrones de marines se dirigen hacia aquí. ¿Qué? Más de 100 xenomorfos se dirigen hacia Hadley's Hope. En unos 30 segundos, las criaturas más feroces y peligrosas del universo te miran de negro el horizonte. Sé que no eres el tipo de soldado al que gusta ser considerado como importante o valioso. Pero aquí, quien toma las decisiones soy yo. Mi piloto y tú sois los marines más valiosos que tenemos. Así que largaos de aquí. ¡Largo! Así que encajas en el perfil de cabrón insubordinado. No especificó en qué dirección conducir, señor. ¿Y cómo es que estás vivo si no te importa que pregunte? ¿Qué pasó en Fury 161? Bueno, creo que puedo ir al grano. Partimos de LV-426 y envié la llamada de auxilio a la que acudisteis vosotros antes de meternos en los criotubos. ¿Nos rescatarían? ¿Moriríamos? A saber. Cerca de Fury, la nave despertó al marine de mayor rango. Yo. La alarma había saltado porque los mercenarios de Michael Wayland habían abordado la nave. ¿Entonces? ¿Quién ocupaba tu criotubo? Esa es otra historia. Solo me importa una cosa. Acabar con esa gente, sea como sea. ¡Manos a la obra! Le escuchamos, señor. Todos los aquí reunidos somos marines. Cada día doy gracias a Dios por estar en este cuerpo. Y no permitiré que Wayland Yutani juegue con eso. Pero hay un problema. No tenemos ninguna nave supralumínica que nos saque a todos de este planeta. Pero ellos sí. ¿Cuánto tiempo hasta que despegue la última? Esta noche. Están recogiendo para no volver. Si no vamos en esa nave, nunca nos iremos. Es nuestra única oportunidad. Tengo a 63 marines conmigo. Vamos a apoderarnos de esas instalaciones. Y luego tomaremos esa nave. Nos llevaremos todo lo que nos pueda servir para hundir en la miseria a Michael Wayland por todo lo que nos han hecho pasar. Levantad hasta el final. Hasta el fin, capitán. ¡Por los marines caídos! Una vez eliminada la amenaza, Higgs les informa a los supervivientes de la Sephora de que la compañía se irá pronto del planeta. Por lo cual, deben tomar esa nave o nadie podrá volver a casa. Cruz organiza a los marines que se reagruparon para tomar esa nave, la cual significa volver de nuevo a las instalaciones de la compañía. Y una vez que llegan, los marines deben combatir contra más xenomorfos mercenarios a la vez y pasar por la nave abandonada. Y esto no será nada fácil. Una vez llegado al lugar, se topan con que la reina xenomorfo los empieza a perseguir. Pero logran salir. Aquí Raider 6-5. Una vez en la instalación, daré información geográfica a las tropas de tierra. Atentos, identificar blancos aéreos y terrestres. Recibido Raider. Nos comeremos rápido y eliminaremos a nuestros objetivos cuanto antes. Entendido Winter. Buena cacería y dejadme algunos. 6-5 cambio. Aquí Suraco 1 a todas las unidades de tierra. Preparaos para despliegue. Allá vamos. Raider 6-5. Hay otra nave en el aire. Creo que transporta a la reina. Cambio. Entendido Winter. Procediendo a interceptar. Está cargadita de antiaéreas. Recordad, marines. Esa criatura es su única razón para seguir en este planeta. Eliminadla a la menor oportunidad. Esa nave no debe despegar. Piles listos. Dos fuera. ¡Impacto confirmado! ¡Paraos en el blanco, Raider! Contacto visual con nuestra otra nave ahí abajo. Puede haber supervivientes. No dejaremos a ningún marine. Ida a comprobarlo. ¿Tacto visual con la reina? Sí. Creo que podríamos llamarlo así. La reina está viva. Repito, la reina está viva. ¡Paraos en el aire! ¡Paraos en el aire! ¡Paraos en el aire! ¡Aguantad como sea! ¡Paraos en el aire! 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 A pesar de todo lo que pasaron, la nave despega. Sin embargo, hacen una maniobra para poder entrar en ella. Tras el choque, Winter y los otros logran salir de la nave. Pero dejar a Cruz, ya que está mal herido. Quien yace en la nave. Y de repente, aparece la reina xenomorfo. A la cual, Winter logra, hasta cierto punto, aventar de la nave. Pero esta regresa, haciendo que Cruz tenga que hacer un último acto para poder eliminar a esta misma. Y una vez hecho eso, llegan a donde está el mismísimo Waitland. ¡Aquí Winter! ¡Llegamos tarde! ¡La nave subalumínica ha despegado! ¡Repito! ¡La nave ha despegado! ¿Se le ocurre algo? ¡Cambio! ¡Todos a la ch... ¿Se puede saber cómo piensas entrar en esa nave? Aún no lo tengo decidido. Pues como que va siendo hora, ¿no crees? ¡Ya lo sé! Bishop, y se reviento las puertas. Se cerrarán desde dentro para evitar una brecha en el casco. ¡Ese es tu plan! ¿Qué más podemos hacer? Hay que entrar antes de dejar la atmósfera. ¡Rita delante! ¡Armas preparadas! ¡Dos fuera! ¡Imparten minantes! ¡La caos, muchacho! ¡Fuera de la atmósfera! ¡Todo el que esté en el muelle de carga morirá! ¡Marchaos! ¡Es una orden! ¡Winter! ¡Espera! ¿Dónde está Chris? ¿Cómo se sale de aquí, Bishop? ¡Winter! ¡Está atrapado, Reed! Bishop y tú, buscad cómo salir de aquí. No abandonaremos a nadie. Yo intentaré sacarle mientras buscáis una salida. O'Neill, Reed y Higgs vendrán conmigo por la escondilla de mantenimiento. Esa es nuestra salida. Quedan unos ocho minutos hasta dejar la atmósfera. ¡Espera! ¡No discutáis! ¡Marchaos! ¡Entendido! ¡Brute! ¡No! ¡No me buscáis los niños! ¡Contra la maya buena que te... ¡Acabar con esta corporación por la que tantos han perdido la vida! ¡Bueno! ¡Puedan a vuestros compañeros maridos! ¡Centón los de esa roca asquerosa! ¡Entendido, señor! ¡Buena caza! ¡Seguros liberados! ¡Caldón! ¡Buen viaje, Capitán! ¡Veamos! ¡Siente el mar! ¡Puede volar! ¡Cambio tiempo! Si os ha gustado, lo repito. ¡Fantasma! Tras esta puerta está Michael Wayland, la razón por la que estamos aquí. Perdimos el informe de la Sulaco cuando destruyeron las pruebas en las instalaciones. Él tiene información vital. Le queremos vivo. ¿Entendido? O'Neill, dalo todo, amigo. Acabaremos con esos cabrones. ¡No, espera! ¡No dispares! ¡Espera! ¡Espera! No tienes ni zorra idea del dolor que has causado, ¿verdad? No, por favor, no lo hagas. Solo soy un representante de la compañía. Oh, Neil, piensa lo que estás haciendo. Estoy harto de pensar. Los tenemos, amigo. Ahora, baja el arma. No puedo. Alguien tiene que pagar. Por Cruz. Por Kiss. Por todos los que han muerto. Por... Por ella. No me hagas pronunciar su nombre. Si alguien la menciona, juro por Dios que le reviento los sesos. Por favor, no dispares. No te dirijas a mi, saco de mierda. ¿Puedo hablar yo? Bishop, apártate de ahí inmediatamente. ¿Oh? No estoy bromeando, Bishop. O te quitas, o te mataré a ti también. No lo harás, Bella. No te lo habría permitido. He dicho que no quiero oír su nombre. Bella. O'Neal dispara. Higgs, ¿qué? ¿Qué coño te pasa? O'Neal dispara y acabemos con esto. Morir es más de lo que se merece. ¡Apártate, cabo! No lo hagas, O'Neal. ¡Ah, gracias! Oh, Dios mío. Acabo de matar a tu dios. ¡Le necesitábamos! Fíjate bien. ¿No era el verdadero Waylon? Negativo, cabo. ¿Cómo sabías que no era el verdadero Waylon? Queríamos información, ¿no? Me ha tenido prisionero trece semanas y cuatro días. Me torturaba cuatro horas al día en una habitación. A veces creí morir. Pero cuando compartes tanto tiempo con alguien, no puedes evitar darte cuenta de que el otro no respira. ¿Por qué no dejarle con vida? Nos habría matado a todos a la primera oportunidad. Esa era su función. ¿Visho? Creo que podré extraer los datos. Es un modelo especial. Quizá tengamos suerte. ¿Qué necesitas, Visho? Algo de espacio y un escalpelo. ¿Es... peligroso? Hay cables conectados a mi cerebro. Perdón por la pregunta. Lo siento. ¿Estás listo, Visho? La descarga ya ha empezado. Si me permites un momento, Winter. Funcionará. Funcionará. ¿Cómo lo sabes? Perdiste a tu chica, ¿no? Sí. Yo también. Tiene que funcionar. Bishop, ¿estás bien? Por favor, dime que tenemos algo. Lo que sea. Tenemos que ganar, tío. Lo tenemos todo. El juego acaba con, aunque una simple palabra, increíblemente, se van a dar cuenta que, de hecho, esta es una continuación muy buena de la segunda película. De hecho, hay quienes piensan que esto debió haber sido la tercera película, pero bueno, ya está hecho. Ya existe la tercera parte y este juego salió años después, pero bueno. Yo espero que les haya gustado. La verdad es un juego que a mí me encanta, a pesar de todos sus problemas que tiene. Claro, lamentablemente, la historia, a pesar de que es buena, no puede justificar todos los problemas que tiene este juego, sobre todo técnicos. Pero, si para ti no es ninguna molestia, dale una gran oportunidad a este juego, no te vas a arrepentir para nada. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios ahí abajo, ahí tengo el súper gracias y las me merecidas por si gustan apoyar el canal. Yo soy Sarnath, espero que les haya gustado. Un gran saludo a todos. Hasta luego.